Las altas temperaturas han intensificado las tareas de atención y combate a los incendios forestales, quienes este fin de semana acataron el fuego en los cerros de El Sapien, ubicado en la comunidad de Cheranguerán, municipio de Uruapan, de Jicalán, en la misma demarcación, así como Tigrillo y Camacho, de los municipios de Tuxpan y Ocampo, respectivamente. En lo que se refiere al incendio del cerro de Jicalán, las condiciones topográficas han requerido de un combate, además, debido a la existencia de una gran cantidad de combustible seco, se hacen las cuestiones necesarias para obtener apoyo y equipo aéreo. El equipo de infraestructura con el que cuenta Michoacán permite detectar en 24 minutos en promedio cualquier foco rojo a través de vías satélite. En lo que refiere a las conflagraciones de la zona oriente, la coordinación de la Gerencia Estatal de Comisión Nacional Forestal permite movilizar un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, equipado con un helivalde para liquidar el fuego. Este mismo equipo se desplazó al cerro Chiguero, en Huétamo, donde se liquidó el siniestro, que se mantuvo activo por varios días.